Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de mirar Desde ese mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me ganas Tanto temprano serás vivo, yo seré puñata un día y no tengo que lograr Que tu amor es genial, te lo amé a ti, que no descansaré hasta que si no es miedo más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Tanto temprano seré tuya, tu mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, tu mío tú serás Amigo, ¿qué te vas a hacer llorando? Tanto temprano seré tuya, tu mío tú serás Amigo, ¿qué te vas a hacer llorando? Tanto temprano seré tuya, tu mío tú serás Amigo, ¿qué te vas a hacer llorando? Tanto temprano seré tuya, tu mío tú serás Ay, Dios mío Y las siete noches que te pasaste Te paura La semana que viene la rap es otra vez Ya Vamos Vamos a ver tú En serio, yo me voy contigo Hace siete noches que ando de parada Y no Todos mis amigos se alejan de ver Hace siete noches que vivía triste Y solo se hice acordarme de ti Hace siete noches que ando de parada Mira Juanillo, mira Juanillo cantando Mira, mira Todos mis amigos se alejan de ver Hace siete noches que vivía triste Y solo se hice acordarme de mí De ti solo Hace siete noches que vivía triste Y solo se hace acordarme de ti Muchaña Que lejos Ay Te la ha tomado mal Los traicioneros Si te encuentro Si te querías que te dejara de creer Y lo has creído Eso Después de pasarme las noches que vivía triste Te la ha tomado por ti Quien te ha tomado Que le despoas hermiado Que le despoas hermiado No es bello de mi vida Y no es bello de mi vida Y no quiere las alberras de mí De esa manera como que no Yo no sé si te olvidas Claro No vale Mira Cuándo un poco De mi niño De mi Que habrá El que pides Otro amor Río González La dueña de tu La dueña Quiero Quiero Que me aproveche Vivo 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 Es Imposible Tu mismo Es fácil Te vuelvo A que Tu vive No 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 No